Y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar A ver, contemos 29 mil 28 mil 34 mil 34 mil puntos de experiencia Amigos, hey, como están estimados Amigos, y sean bienvenidos a un nuevo video De Fortnite Bueno, el día de hoy nos traemos nuevos bugs amigos Para ustedes, para que aumenten de nivel Rápidamente y así puedan completar Todos los premios del pase de batalla Y recuerden amigos, que todos los bugs Que hacemos aquí en el canal No son baneables, así que no se preocupen Porque si les van a banear su cuenta o no Porque no son baneables los bugs amigos Vale amigos, y para comenzar A hacer el bug, lo único que tienen que hacer Es cambiar el modo de juego a modo creativo Una vez que lo cambien del modo de juego A modo creativo, le vamos a dar a jugar Bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez que estamos En la central del modo creativo Vamos a irnos a cualquiera de estos portales Que están aquí, como pueden ver aquí O a los portales de atrás Para esta ocasión yo miré al portal De aquí Vamos a introducir rápidamente El código de la isla Que les estaré dejando en la descripción del video Le damos a aceptar Y bueno, vamonos para allá Vale amigos, aquí vamos a darle A iniciar el juego Vale amigos, aquí vamos a esperar unos segundos Aprovecho rápidamente para decirles Que nos regalen un like Y se suscriban a nuestro canal Y activen la campanita de notificaciones Les agradecería un montón Por su apoyo amigos Vale, una vez que termina el tiempo Vamos a esperar unos 10 minutos amigos Como mínimo Para hacer el bug aquí Y así nos den muchos puntos de experiencia Porque si no esperan Los 10 minutos Les van a dar pocos puntos de experiencia Y eso no queremos amigos Queremos aumentar rápidamente del nivel Bueno, entonces vamos a esperar Unos 10 minutos Y volvemos Vale amigos Y como pueden ver Acabamos de cumplir los 10 minutos Vale De esperar aquí Y ahora si vamos a comenzar a hacer los bugs Pero antes vamos a coger cualquier arma por acá Para que nos señalemos Por donde tenemos que ir Vale amigos Para hacer el primer truco Nos tenemos que ir por la parte de allá De la esquina del lado derecho Vamos a irnos entonces rápidamente por allá Una vez que están aquí Nos vamos corriendo hasta aquí Ahí está esta esquina amigos Y vamos a saltar por acá atrás Y como pueden ver Rápidamente nos te lo transporta a otro lugar Vale Y de aquí nos vamos a subir por acá amigos Por acá rápidamente subimos Hacia arriba Y aquí van a mirar Hacia el lado Hacia arriba van a subir amigos la mira Y como pueden ver Ahí encontramos el primer botón secreto Le damos a enter Y veamos los puntos de experiencia Que nos va a dar A ver Cortemos 19.000 28.000 34.000 34.000 puntos de experiencia amigos Solo por hacer este bug Vamos ahora si a hacer el siguiente truco amigos Vale Para hacer el siguiente truco Ya no nos vamos a ir a esta esquina de la derecha Sino de la izquierda amigos Nos vamos rápidamente por allá entonces Ya nos vamos rápidamente por allá Y por aquí amigos van a construir Hacia el lado derecho Como pueden ver ahí Vamos a construir 9 rampas hasta arriba 2 3 4 5 6 7 8 8 Y 9 Vale Una vez que construyen las 9 rampas Van a construir un suelo Y giran a la izquierda Y van a construir nuevamente 3 rampas más 2 3 Vale Y construyen otro suelo Y se van a ir a la esquina del lado derecho amigos Y ahí van a encontrar otro botón secreto Le vamos a dar a enter Vale Y aquí nos teletransporta a una casa Y de aquí nos vamos a ir A este parque que está por aquí amigos Rápidamente Y nos vamos a ir por donde está el patito Como pueden ver aquí está el patito Y nos vamos a ir a la parte de adelante Y vamos a buscar un botón secreto que tiene aquí amigos Vale Ahí está como pueden ver Y le vamos a dar a enter Y veamos los puntos de experiencia que nos va a dar aquí Solo por presionar este botón amigos Vale Ahí nos da 4.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000 20.000 23.000 25.000 26.000 28.000 30.000 Nos acaba de dar algo de 30.000 puntos de experiencia amigos Solo por hacer este segundo bug Ahora si vamos a hacer el siguiente bug amigos Para hacer el siguiente truco amigos Nos vamos a ir nuevamente Por acá pero para esta vez nos vamos a ir a la esquina de acá amigos Del lado izquierdo Vamos a lanzarnos rápidamente por aquí Y nos vamos a la esquina del lado izquierdo Como pueden ver donde nos lanzamos la plataforma del inicio Vamos a ir por acá Por acá atrás amigos Aquí tienen que hacer un baile amigos Vale Hacen un baile ahí Y luego nos va a teletransportar aquí Nos vamos a ir al frente donde dice megamall Rápidamente nos vamos por ahí Vale Y una vez que están por aquí amigos Vamos a buscar un botón secreto Que está por aquí Buscamos el botón secreto Con despacio amigos Porque si no lo hacemos bien no nos aparece Vale Buscamos el botón secreto Y como pueden ver ahí está el botón secreto Vale Tienes que buscar lentamente por aquí amigos Ahí está como pueden ver Y le vamos a dar a enter Justo casi al frente de la fuente amigos Vamos a enter Y vemos los puntos de experiencia Que nos va a dar este botón secreto Vale Ahí nos da dos mil Cuatro mil Cinco mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Y nos dio ocho mil puntos de experiencia amigos Casi aumentamos de nivel ya Y para aumentar Si quieren aumentar más de cinco niveles aquí amigos Lo único que les recomiendo Es finalizar la partida Una vez que le dan a finalizar la partida Van a jugar de nuevo Y ahí esperamos nuevamente amigos Unos segundos Para que se desbloquee la plataforma Vale Y lo que tienen que hacer Es esperar nuevamente diez minutos amigos Para que comiencen a hacer los bugs Y les den muchos puntos de experiencia E incluso puede que les den hasta el doble amigos Nunca se sabe Porque estos bugs así son derrotos Y nunca se sabe amigos Lo que si les recomiendo Amigos Es que esperen siempre los diez minutos Porque si no esperan los diez minutos No les va a dar muchos puntos de experiencia Y una vez que ya Ya no les quiera dar muchos puntos de experiencia O algunos bugs De los tres que les acabo de enseñar No les quiere dar más puntos de experiencia Lo único que tienen que hacer Es volver a la sala Y luego de volver a la sala Le va a dar a jugar de nuevo Y comienzan a introducir el código de la isla Que les estaré dejando en la descripción del video Y nuevamente comienzan a hacernos trucos Incluso puede que les den un poco más de experiencia Amigos Nunca se sabe Pero siempre les recomiendo amigos Que esperen sus diez minutos Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye